Bienvenidos a chicas, chicas, chicas de youtube con un nuevo video de Spiro de Dragon Continuamos con la remasterización de este Spiro Venga, vamos a darle super caña Hoy tenemos que ir a Arrecife, o más bien, antiguo entero, Arrecife Alpino Ahora es Crestalpina Pues para allá que vamos Hacia Crestalpina y nos lo vamos a pasar Espectacular, vale En Crestalpina el trofeo relacionado, que yo sepa, es el de Quemar tres cofres de fuegos artificiales que estará cerca del final, vale Por otro lado, podemos buscar el 100% como siempre, pero ya sabéis Que el trofeo relacionado es eso, quemar tres cofres de esos de los que tienen fuegos artificiales Están por el final Y aquí venimos nosotros volando Vale, vamos a seguir ojeando todo lo que hay por aquí Quemamos fuerte Ese está blindado, ¿verdad? Sí Vamos a darle un saltito Muy bien Es que no quería pasarme, o si me caía Pero no solo no me he pasado, sino que me he quedado corto Aquí viene un mago Fuera mago Tú primero Y tú después Perfecto Vale, de momento Cero problemas De un lado y de otro Vale, por aquí siempre hay Surprise Para mí Vale, son dos que están blindados Así que vamos a tener un poquito de cuidado Ahí está A esto lo vamos a machacar fuerte Ya lo sabemos Un, dos, tres Todo bien No queda nada por ahí Primer dragón rescatado ¡Anda, Spyro! ¿No tendrás miedo de esas bestias tan horribles, grandes y ruidosas, no? ¡Claro que no! ¡Muy bien! Eso pensaba ¡Claro! ¡Claro que no! Vale, a ver Aquí que tenemos Cuatro dragones, un huevo y quinientos Este es de los largos Este es de los larguillos Empiezan a haber niveles Un poquito largos Vamos a quemar esto también para que coma Spark Se ponga grande y fuerte Como yo Vale, a ver Este es el que lo va levantando Y bajando, ¿vale? Ahora lo levanta Y ahora en un plis Lo baja Y en ese plis Que lo baja Aparezco yo Y le quemo el culete Para que no lo baje Ni lo suma más Todo reventado Vamos por el Siguiente Vale Reventado, reventado, reventado Amigo, amigo, amigo Este también va a estar subiendo y bajando El tema Entonces ahora cuando lo baje Reventado Como veis Dificultad De momento cero Gracias por liberarme Gracias por liberarme A ti por venir Sigamos Un, dos, tres, cuatro Bien Todo bien, todo guay Este que me viene Me viene por detrás Te he visto Listo, te he visto Listo Para adelante o para izquierda Yo voy a ir Para acá primero Así que hemos los dos de aquí Me cojo las gemas Y me cargo En serio me ha dado Si iba yo de frente para él Pero bueno No pasa nada Ahora quemo una de estas Y come sparks Vale Pues esta parte bastante limpia también Creo Opa Ostras No me esperaba que invocar aquí A un amiguito No pasa mucho Pues esto se lleva Para volver a casa Vamos a limpiar esa zona primero Limpio 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 Estos dos también Y vamos a Estas tres también Vamos a rescatar Bien Bien hecho Spyro Si sigues así Aprenderás Todos los trucos De la tierra De los hechiceros Perfecto Aprenderás Todos los truquitos Vale Y ahora El trofeo está por aquí Por lo que hay que volar Muy alto A ver Esa parte Primera Me tengo que ir por allí Vale Vamos a mirar Lo que me quedaba por aquí Aquí me quedan Cositas Vamos a mirar por aquí primero Vale Una vida extra Este que aplasta Aquí tenemos un fuego Vale Un montón de piedrecitas Vale Vamos a usar a Spark De guía Que me está diciendo Que por allí hay más gemas Me está apuntando por allí Vale Entonces Si me apunta por allí Es muy probable Que sea allí enfrente Vale Creo que puedo llegar Directamente Hasta El primer Bueno No lo sé Voy a pararme aquí Vale Hay más gemas Tenemos otro dragón El último creo Recuerda que los ladrones azules También han robado huevos Fuera de la tierra De los hechiceros No te preocupes Yo me encargo No te preocupes Déjame Pues eso Vamos a coger al ladrón de huevos Que ahora está arriba Vamos a coger esto 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 También Por todo este camino Me va a hacer andar Lo que pasa es que por eso Estoy limpiando Esto antes Y es Una carrera Contra el ladrón de huevos Venga Por ahí Ah Por el ladrón de huevos Aquí la clave Está Yo creo En recortar Yendo lo más recto posible Mientras él Mientras él hace giros ¿No? Entonces Vamos a intentar Ir lo más recto posible Y como veis En el saltito ese que hace Nosotros seguimos rectos Lo acabaremos pillando Yo creo Que te cojo Ahí estamos Pues así es Como se consigue ¿Qué nos quedan aquí? Simplemente Las Gemas Que a ver si no Faileo mucho Con los saltos En principio No deberíamos Y al que Hostia Que esto rebotaba Aplauso Gracias No me acordaba Que eso impactaba Y hacía pupa Madre mía Un aplauso Por lo bien que Me lo hago todo Me he quedado como tú Impactado Cuando te has dado cuenta Vale Pues entonces Es Quemar Y salir corriendo Quemar Y salir corriendo Quemar Y salir corriendo Con trofeo Ahí está Porque ese era el trofeo Quemar los Los tres Vale Vale Ya tenemos el trofeo Ahora Spark Me dice que por allí Hay más cositas Vamos para allá Que manera de morir Más tonta Tío Me acabo de De marcar Incredible Vale Por allí Según Spark Hay más gemas Yo no puedo llegar Desde aquí Pero Vamos a probar No No puedo llegar Tendrá que ser Por otro lado Si no puedo ser Por ahí Tendré que irme Hacia atrás Es que aquí 500 gemas Sea bastante Vale Me marca por allí Es que allí Quedan como Tres Magos Pero esto creo Que es el inicio Si yo salto Para allá No llego A duras penas He llegado aquí A ver Si este es el inicio A pensar con la cabeza Vale Si por allí Yo me he metido Antes Me falta ir Allá Claro Que es una zona Que me he dejado Antes Antes me he dejado Esta zona He pasado de ella Si Ríete Pero baja Ríete Pero baja Me he dejado Esta zona Yo que sé Por Por listo Que te he visto Y para Que a ti también Te voy a disparar Vale Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Vale Estos son los que van en camino Lo cierran Vale Esperamos a que lo abran Bien Bien Y aquí Debe de estar Las últimas joyas A falta de una Que me he tenido que dejar Allá abajo Me he dejado Una aquí abajo Ahí está ¿Veis? Aquella roja De la quinilla La magia Spark Está en todo Pues ya tenemos Otro 100% Completado Con trofeito Y todo No son complicados Ya sabéis Los espiros Tenía que haber venido A esta zona antes Lo que pasa es que Me fui directamente Para otro lado Uff A veces Se me pone el corazón En un vilo Cuando veo esos saltos Que casi no llegan Pues ya estaría 100% Completado Con su trofeito Con su trofeito Y todo Un avance más De camino Al 100% De todo Nos vemos En un próximo video Directo Lo que sea Lo que paséis Muy bien Hasta prontito Chao Bye 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 bye